de la Oficina Nacional de Estadísticas. Créanme, no lo es. Por el contrario, ha resultado muy preocupante. Resulta que el principal epidemiólogo, que es el asesor del gobierno, tuvo que renunciar porque violó el distanciamiento social y el confinamiento para juntarse en dos oportunidades con su amante. Una cuestión que lo llevó a tener que dejar el cargo. Evidentemente que esto ha llevado a que las críticas contra el primer ministro Boris Johnson vayan creciendo también. Nuestra compañera Soledad Agüero tiene los detalles. Hace solo dos meses, uno de los pocos consejos que daban las autoridades del Reino Unido a la población era lavarse las manos durante el tiempo que uno demora en cantar dos veces el cumpleaños feliz. Y el primer ministro Boris Johnson recurría a comportamientos que los científicos aconsejaban evitar. Estuve en un hospital la otra noche, donde creo que habían algunos pacientes con coronavirus. Le di la mano a todos. Estarán encantados de saberlo. Y seguiré dando la mano. Boris Johnson nunca imaginó que él mismo terminaría contagiado e internado en una unidad de cuidados intensivos por COVID-19. Una enfermedad que hoy tiene a Reino Unido como el segundo país con más muertes en el mundo producto del coronavirus, según la Oficina Nacional de Estadística. Los datos de ese organismo incluyen todos los certificados de defunción que mencionan el COVID-19, incluidos los casos sospechosos. Hace una semana, el Reino Unido incluyó en sus balances los fallecimientos en las casas y residencias de ancianos. Dado que cada país cuenta a sus fallecidos de manera distinta, desde el gobierno advirtieron sobre lo inapropiado que puede ser realizar comparaciones. Ahora publicamos todas las muertes en todos los escenarios y no todos los países lo hacen, por lo que no estoy seguro si la comparación internacional funciona. Al menos hasta que se sepa que todos los países están viviendo de la misma manera. Las últimas cifras han reactivado las críticas hacia la gestión de Boris Johnson frente a la pandemia. A quien acusan de haber actuado tarde y de no contar con la suficiente capacidad de testeo en las fases iniciales. Aunque algunos ahora ven un cambio. Antes de su enfermedad no creo que Boris Johnson haya entendido lo seria que era esta condición y la amenaza que significaba para la sociedad británica. Ahora estoy contento de que lo estemos haciendo de la manera correcta. Lamento que haya tardado tanto tiempo. En medio de todo esto, Neil Ferguson, el asesor científico del gobierno que promovió el confinamiento, renunció tras incumplir sus propios consejos de estricta distancia social. Su amante cruzó Londres en dos ocasiones para visitarlo cuando el epidemiólogo terminaba su cuarentena después de haber dado positivo al test de COVID-19. No me mueve.